Hola mis youtubers, aquí estoy en el shopping center de Thierry Es una entrada súper complicada, hay una de las personas que están aquí Se puede ver la multitud de gente Está lleno de música, de gente por todos lados El café está súper lleno Súper lleno de gente Estamos esperando para ver si es que podemos conseguir una mesa en el bar Y comprar algunas cosas Hay un mino, hay un mino súper rico ahí Andando en el scooter No hay nada en este pueblo, ¿por qué?